Ya chicos, miren, todas las clases cuando empecemos, esta parte ya que es, no se olviden, todos los lunes son básicas, ¿correcto? Los de martes a viernes hacemos la parte de medicina, interna, cirugía, lo que toque, y el sábado hacemos el resumo, ¿ya? Entonces si por A o B tienen una semana agitada o salen de viaje, o porque como es largo aliento hasta junio, hasta mayo, les pido siempre que vean el sábado, lo del sábado es imperdible, y el día de la semana es para complementar los temas que les faltan. Entonces hoy día, por ejemplo, vamos a hacer un tema, para mí es, ayer hicieron el más importante con Jaime, el más importante es Asmepo, y hoy día vamos a hacer conmigo el segundo más importante que son las infecciones del aparato respiratorio. Y ya dijimos porque es un aparato, ¿no es cierto? Entonces esta tabla que ven acá que les pongo, la tabla de Aspefán, yo sé que la han visto en algún momento, Aspefán ya se organizó bien, quiere parecerse al Ministerio de Educación en España, que te dice lo que tienes que estudiar claro. Entonces Aspefán está haciendo poco a poco, eso hay que felicitar, nos ha puesto los temas, ah, y no se olviden que Aspefán no es enama, entonces me dicen, no, no, Aspefán es medicina, y de medicina cogen para enam y cogen los de Conareme para el residentado, eso también hay que tenerlo claro. El ente académico rector es Aspefán, con Areme es solamente un grupito de delegados, se juntan el colegio médico, los residentes, el minsa y las universidades, y dicen, ya yo voy a dar tantas plazas, tanto presupuesto, es un tema administrativo, pero el tema del conocimiento, la parte académica, todos se lo piden a Aspefán, y a Aspefán le dan los bancos, ¿ya? Entonces por eso vamos a estudiar de los bancos de Aspefán, ¿ya? Entonces Aspefán nos pone para respiratorio, por ejemplo, nos pone así, los temas que piden y el nivel de conocimiento, por ejemplo, si en TV tenemos que conocer diagnóstico específico, o sea, hasta el gold standard, eso significa específico, gold standard y si no hay hasta los criterios clínicos, tratamiento completo, o sea, primario, secundario y terciario, y nivel de seguimiento completo, si es que hubiera que ver pronóstico, eso es importante, entonces, los que vean con esta combinación, SC, son los temas más pesados que deben estudiar, no deben dejar pasar todos los que digan SC, esto lo vamos a poner en cada diapo, de cada capítulo que vayamos viendo, ¿ya? Por eso, hoy vemos TV, SC, NAC, que es SC, y neumonía hospitalaria, que es CCC, acá obviamente se han equivocado, ¿no es cierto? Porque es solamente específico de los pechos, acá también es ECC, ¿ya? Entonces, empecemos, como vimos, la primera parte va a ser, estamos en la primera vuelta, así que va a haber bastante explicación teórica, ¿ok? Nos sirve para asegurar, ya les dije desde el inicio, ese 40% de preguntas que no se repite. Entonces, empecemos con tuberculosis pulmonar, no vamos a hablar extrapulmonar, vamos a hablar tuberculosis pulmonar, la TV extrapulmonar la vamos a ver infecta, ¿no? Entonces, lo primero que debemos recordar es el vacilo de Koch, ¿no es cierto? Es el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Hay un montón de Mycobacterium, el más preguntado es el tuberculosis, y después de los atípicos, el avium, ¿ya? Son las dos preguntas, tuberculosis, que es el más frecuente, y de los atípicos, el avium, el avium. De una vez les digo, el avium, Mycobacterium avium, no me chica. ¿Cómo se maneja una tuberculosis atípica? Con macrólidos, uno de los medicamentos de elección es macrólidos, es una principal diferencia respecto a la tuberculosis típica, que ya conocemos todo el esquema, ¿ya? Como digo, esto va para la ficha de datos. Para los chicos que primera vez hacemos clases conmigo, les pedí unas recomendaciones que lleven tres registros. Tu cuaderno o tus apuntes normales, de todo lo que es lo lógico o lo macro. Un cuadernillo de apuntes de puro dato, porque mientras hablamos, van a ver Jaime o yo, siempre vamos a dar datos, datos que no tienen nada que ver con el capítulo. Porque justo la idea es esa, ¿no? Poder llenar todos los datos para asegurar las preguntas que puedan venir o que se hayan repetido. Y un tercer cuaderno donde estén las tablas y criterios diagnósticos, para que cuando llegue junio y me pregunten qué estudio faltando dos semanas, eso, tus tablas y tus apuntes, nada más. ¿Qué apuntes? Los datitos. Y así aseguro. Al menos a mí me servía sobre todo para el componente final, que es aliviar un poco el estrés, de que cuando viene el examen, ¿cómo era Forrester? ¿Cómo era Forrest? ¿Silverman? ¿Y Pearson? No, no, pero para ese estrés, las tablas. ¿Ya? Siguiente pregunta de examen, ¿qué hace que una bacteria sea vacilo o ácido alcohol resistente? El ácido micólico, pregunta de examen. El ácido micólico es un componente de la pared que hace que esta pared sea ácido alcohol resistente. O sea, los BAR, las bacterias BAR, que no solo es la TBA, hay un montón, incluso parásitos. Por ejemplo, Cryptosporidum parbu y Sospora belli también son BAR. No se pueden, son parásitos que tienes que tener con Sinc Nielsen o con Kinyung, porque son BAR. ¿Ya? Entonces, en este caso, la tuberculosis, el ácido micólico, es el que le da la condición de vacilo o ácido alcohol resistente. Pregunta de examen. Vamos a aprovechar para hacer un repaso al toque de microbiología. Las bacterias granpositivas tienen su pared celular y su membrana. Nada más, así de sencillo. Las granpositivas son sencillas, una paretsasa y su membrana plasmática. Por eso a estas bacterias les cae muy bien o las mata muy bien las penicilinas. Por eso para toda granpositiva, siempre y cuando no haya resistencia, la indicación es penicilina. Si te preguntaran, piógenes, principal medicamento, penicilina. Para la sífilis, penicilina. Leptospiras, penicilina. Los que tienen esta condición, tienen esa vulnerabilidad a penicilina. Lamentablemente hacen resistencia, ¿no? Que eso es oro. Eso es oro. ¿Ya? Y pasemos acá a las granpositivas. ¿Cuál es la diferencia? Su pared celular está dividida, miren, en un componente externo, netamente como que una segunda membrana, y el péptido logano, que es mucho más delgado. En la gran negativa, el péptido glicano, o sea, la pared de péptido glicano, es delgada. Por eso acá, la penicilina, que su principal función es inhibir pared y sus derivados, no es tan determinante. A ver, vamos a cerrar. Y se ve, ¿no? Ya. Entonces, en estos de acá, es mucho más difícil hacerla, combatirlos, por este componente, como les dije, ¿no? Porque su péptido glicano, su péptido glicano es más delgado. Y si ven acá, miren estas LPSs, pregunta examen de básicas. Las LPSs son cadenas proteicas, lipoproteicas, los centros lipoproteicas, que salen de la membrana externa y es la que determina el tipo de la bacteria de gran negativa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes piden, digamos, en tifoidea, en salmonella, las alucinaciones, o H, lo que están midiendo son LPSs. Por eso no son diagnósticas, es pregunta examen. Salmonella no se diagnostica con los, con la titulación de las alucinaciones, es con cultivo, porque las LPSs la tienen todas las enterobacterias. Entonces, no es algo específico. Lo que hacen es que orientan al diagnóstico. ¿Ya? Esas son las LPSs. Otra pregunta, los síndromes tóxicos, los shocks, ¿quién los explica? Los explican las LPSs. La gravedad de una gran negativa en las infecciones se explica por las LPSs. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más nos puede importar acá? Y bueno, y las gran, las ácidos, los vacíos de ácido-alcohol resistentes, tienen esto que ves acá, que es el ácido, el ácido micólico. Justo. Seguimos. Como ven acá, el tamaño es pequeño. ¿Y por qué les pongo esto? No es porque quiero llenar de agua, por favor. Lo último que yo quiero es gastar arbolitos imprimiendo papel que no, que no nos sirva, ¿ya? Les pongo el tamaño para que recuerden que la TV es una bacteria que se transmite por aerosol, por el tamaño pequeño. Como es tan chiquita, puede aerosolizarse y viajar en el aire. El neumococo no. El hemófilus no. O sea, no vuela, o sea, no puede suspenderse. Te puede contagiar un neumococo si es que te tose y tú agarras las gotas con las manos y te lo colonizas. Neumococo. Pero TV, basta que acá uno tenga tose y el ambiente se va a llenar de microbacteria y va a estar suspendido, porque son chiquitos. Eso se llama, el mecanismo de esa transmisión se llama por inhalación. Tú no te inhalas neumococos, te inhalas virus, te inhalas TV, te inhalas clamiria, vamos a ver más adelante, neumonía. Por eso les pongo el tamaño. Siguiente dato, es inmóvil, esto fue pregunta de examen en España, es una bacteria inmóvil, que no hace esporas, por eso se deseca. La tuberculosis la tiras al suelo, un esputo en el suelo, le cae el sol y fue, porque no hace esporas. Acá pregunta examen, ¿cuál es el principal que preguntan que hace esporas? El carbunco. El carbunco, el ántrax, es una bacteria, los bacillus, muy bien, hacen esporas y por eso viven, ¡guau! A las vacas que mueren de carbunco hay que quemarlas y enterrarlas bajo, no sé cuánto, dos metros por lo menos, porque no vas a matar el carbunco así, por eso es importante. Siguiente pregunta examen, es un aerobio estricto, es un aerobio estricto, ¿por qué es un aerobio estricto? Porque para su crecimiento requiere altas tensiones de oxígeno, por eso la tuberculosis vive en tejidos bien perfundidos, no me digan pulmón, ¡ah! No, es que viene el pulmón, porque el pulmón hay oxígeno, no, hay oxígeno en todo el cuerpo, pero depende de qué el oxígeno, de la irrigación, los tejidos bien perfundidos, ahí encontramos TV, ¿ya? Bueno, la temperatura de desarrollo, 35 a 37 grados, por eso es una bacteria que crece bien en nuestro, en nuestro cuerpo, no es cromógeno, pregunta de examen de básicas, ¿cómo distingo la cepa del micobacterio tuberculoso de otros micobacterios? Porque es el, el, el pálido, no, no pinta de color. ¿Recuerdan? Quizá no, su práctica de microbiología, la que creen los tubitos, y había rosaditos, amarillitos, púrpuras, son otras micobacterias, la que no pinta nada, es el otro de los, ¿ya? Y para terminar, la más preguntada de todas, ¿cómo se tiñe el vasilo de Koch? Con 100 Nielsen, primera lección, y también puede ser King Yun, pero King Yun no se prefiere, lo que se usa King Yun, es sobre todo para parásitos, BAHR, intestinales, ejemplo, Criptosporidium parvum, Ciclospora cayetanense, ¿ya? Eso es King Yun, parásitos intestinales, que son vacilos, ácido, alcohol, alcohol resistente, King Yun. Pregunta examen, 100 Nielsen en cambio para TB, en cualquier fluido, 100 Nielsen en cualquier fluido, muy bien, tiene auramina, que es la forma como lo distinguen los patólogos. Siguiente pregunta examen, ¿cuáles son los cultivos, según la norma técnica del Perú, que están aceptados? El Lowsten Jensen, este de acá, el segundo, el Lowsten Jensen. El Middlebrook, no es, o sea, está considerado, pero nuestra guía, primera lección, Lowsten Jensen, ¿está bien? Como medio de cultivo, pero ambos son los más preguntados, históricamente, los cultivos, hay varios cultivos, chicos, y finalmente, una sola vez preguntaron, en los exámenes de residente, o antihuitos, que eran menos así, complicaditos, la TB es niacina positivo, ¿ya? Y por si acaso, les hemos puesto que es reductasa positivo, y catalasa débil, en caso vuelvan a preguntar, pero la pregunta fue, es niacina positivo, niacina positivo. Acá está el famoso dibujito, del vacilo ácido alcor resistente, es solamente para, para amenizar la diapo, porque nadie nos van a poner un examen, para reconocerlo, ¿no es cierto? No hay problema. Muy bien, ya está ese tema, ahora vamos de lleno, he hecho una mezcla en la clase, ya, hemos mezclado, Mirasturias, teoría, ¿no? de Harrison, con la norma técnica, tú vas a encontrar en esta diapo, una mezcla así, medio, burocratón, como la norma técnica que tenemos, que la voy a subir hoy día, por favor, no me voy a olvidar, a la aula virtual, la 2013, la modificada 2013, y, este, lo he mezclado con la parte de patología, que es lo que se estudia, en los manuales, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, definición operacional, no la va a ser de ningún libro, solo está en la norma técnica 2013, ¿ya? Se los he resumido, porque, yo sé cuando les recomiendo, ¿no? Antes del examen, deben leer la norma técnica, la norma técnica TBE, la norma técnica CRED, y la norma técnica de inmunización, son las tres normas técnicas, que deberíamos conocer, desde las definiciones operacionales, hasta los indicadores de gestión, porque lo preguntan en salud pública, que no son tres normas, para la parte de medicina, están acá los componentes, pero, por ejemplo, en salud pública, te preguntan, ¿cuál es el indicador de sintomático respiratorio? Hay que saberlo, ¿no? Dicen, eso, mi recomendación es, esas tres normas técnicas, tienen paralelos seis meses, TBE, CRED, e inmunización, son tres normas técnicas, ¿ya? Entonces empezamos, ¿qué es un sintomático respiratorio? Por favor, nunca, nunca equivocarnos, tos con flema, claro, que fácil, no, varias veces preguntaba, y les decía, ¿con flema o sin flema? No, si puede ser, no, con flema, seguros, tos con flema, y, hice y, porque si es tos seca, no entra en el diferencial, ¿ya? tos con flema mayor de 15 días, de 15 días, porque es el punto de, ¿por qué 15 días? Porque es el punto de corte para la bronquitis, la bronquitis aguda se vuelve crónica, pasados los 15 días, aunque el mira estudias te pone tres semanas, pero en la mayoría de ellos dice 15 días, entonces cuando dice una bronquitis crónica, ¿qué es bronquitis crónica? tos con flema, más de 15 días, obligado a entrar en el diferencial de tuberculosis, ¿no? por eso es 15 días, y nuevamente vamos a ser más filosóficos porque nos da el tiempo, ¿por qué 15 a 21 días? porque es lo que demora el epitelio tracheobronquial, en repitelizar, eso es así de fácil, cuando me preguntan, Cristiano, no me pase esta tos, ya voy dos semanas, y, ¿qué quieres que haga? no podemos inventarte tejido, tos es por qué, porque tu tejido está lacerado, y tus fibras nerviosas se excitan, porque no hay un epitelio que los recubra, si demora 21 días en cambiar, ¿cómo esperas mejorar antes? no se puede, entonces las bronquitis, demoran entre 15 a 21 días, ¿no? siguiente pregunta, contacto domiciliario, es aquella persona, nosotros que viven en el mismo domicilio, del paciente con beca positiva, lo cual es obvio, y como define, este, la guía, la guía de, de familia, que cosa es vivir en el mismo domicilio, principalmente, o que cosa, lo define como familia, que compartan la olla, para comer, aunque les parezca absurdo, ¿eh? tú eres familia con alguien, si compartes la olla diario, para comer, ¿ya? no necesariamente dormir, comer, es la definición que dan de familia, en la norma técnica, y en este caso, incluimos, el que viva, o sea, duerma, en el domicilio, del paciente con beca positivo, no paciente con tuberculosis, no es igual, el paciente puede tener TB, beca negativo, no eres contacto, para hacer contacto, tienes que estar con un paciente, beca positivo, esa es la diferencia, ¿me siguen? es importante, esta parte de las clases, nos da el tiempo de hacer esos detalles, que nunca lo haríamos, en la fase de banqueo, jamás, sería absurdo, lo haríamos, ¿qué es un contrato estadouniditario? aquel que comparte ambientes comunes, o frecuentan pacientes con beca, esto les he puesto bien claro, mínimo 6 horas, aunque en el up to day dice, basta con 5 horas, pero esa es una definición de contacto, o sea, cuando el asistente de tu hospital, es contacto TB, por más que sea de neumo, no puede, pasa visita a las 8, se va a las 10, en tu caso, y ya está, 2 horas, y eso, de la cama para afuera, ¿quién es el contacto? el residente, el interno, más que el interno, el residente, porque está ahí más de 6 horas, y en contacto con el paciente, salvo que esté, al paciente lo vea un minuto, y esté en su estar, atrás 6 horas, o sea, quiero que vean el concepto, ¿ya? Entonces, este, si tú haces una guardia de emergencia, ¿eres contacto? No, porque tienes que habitualmente, compartir 6 horas, con un paciente beca, por eso, la gente que sabe de TB, no le tiene miedo a la TB, yo tengo un amigo, que su enamorada, su pareja, es experta en TB de Perú, y se pasea, con pacientes tuberculosos, sin miedo, ah, vas a tu ser, ratito, ratito, hay recién, se pone así, ¿no? Entonces, dice, porque más o menos, han entendido, la fisiopatología, y la patogenia, la enfermedad, que vamos a tratar de esbozarlo, para que no tengamos miedo, ¿no? Yo me acuerdo, que cuando estaba en el hospital, entraba de emergencia, y me ponía de mi mascarilla, y todo asustado, y pasaba la emergencia, y me sacaba, no, está mal, ya, siguiente pregunta, ¿qué es un caso de TB pulmonar? ¿Es un paciente con diagnóstico de TB? Sí, obvio, pero, ¿cómo sin BK? ¿Cómo? Sí, el diagnóstico de TB, lo hace el médico, o sea, tú, si te da la gana, en tu posta, podrías decir, este paciente tiene TB, y el BK, no, tiene TB, porque yo lo digo clínicamente, entonces, cuando tienes clínica positiva, y BK negativo, la medida técnica, te posibilita, catalogarlo de tuberculosis, solo que, en este caso, si tienes que derivarlo, a un centro de control de tuberculosis, donde hay un médico, entre comillas, capacitado, para hacer esa confirmación, ¿quiénes son los médicos capacitados? Un general, con especialización en TB, o sea, porque has visto TB bastante, eso el INSE te lo da, un familiar, un internista, un neumólogo, o un infectólogo, son los cinco médicos capacitados, para manejar las TB, los TB, como en este caso, sin BK, y catalogarlos como tal, o las TB que no son sensibles, y hay que ser segunda línea, segunda línea, ellos son los referentes, el familia, el internista, el infectólogo, el neumólogo, y un general, pero que ha trabajado en TB, como esta chica que les digo, es general, pero es especialista en TB, ¿no chicos? Muy bien, entonces, el BK, hace el diagnóstico, pero no cataloga necesariamente al paciente, según la norma técnica, porque cuando tú leas el Harrison, el Farreras, el diagnóstico es con BK, pero la norma técnica nos facilita, ¿por qué? Porque en nuestra norma técnica, paciente con diagnóstico de TB, es igual a qué? A tratamiento, es igual a, no existe un paciente de diagnóstico con TB, que no estés obligado a darle tratamiento, por eso la norma técnica es bien burocrática, puntual, no es científica necesariamente, en todos los aspectos, ¿no? Caso de TB, es extrapulmonar, bueno, es cuando está fuera del pulmón, eso es obvio, y si se necesita demostrar, eso es importante, puede ser por cultivo, PCR, histopatológico, y en algunos órganos clínicos, hay algunos órganos que sí te permiten el diagnóstico clínico, por ejemplo, la TB digestiva, nunca llega a ser un diagnóstico etiológico, al final es diagnóstico terapéutico, es un ejemplo, de las TB extrapulmonares, la TB pleural es la extrapulmonar más frecuente, ¿no es cierto?, descartando la escrófula, ¿ya? Bueno, eso ya lo vamos a ver en un facto, bueno, casos de TB sistémico, no está en la guía, así que lo dejamos, lo hemos puesto solo para que no lo tengan en cuenta, TB C infantil, lo vamos a repetir en pediatría, pero quiero que lo tengan, porque esto es lo más preguntado en tuberculosis de pediatría, lo que más he visto venir en el salud de la residenta, son los famosos criterios de Stengen y Toledo, modificados en la norma técnica, esto que ven acá son los criterios de Stengen y Toledo, pero modificados para la norma técnica, cuando un chiquito es confirmado con TB, cuando tiene su bacteriológico, positivo para vacilo de coche, o un histológico compatible, es obvio, pero ¿qué nos preguntan? Esto, ¿cuándo la TB es probable en un niño? Clínica, contacto, PPD, placa, u otros diagnósticos, así me acuerdo, clínica, contacto, PPD, placa, o evidencia de otros exámenes, esto hace a un paciente, más o menos probable, tres o más de estos, ya confirman, entonces eso lo vamos a repasar en pediatría, pero se los pongo para que recuerden que eso es lo más preguntado en TB infantil, ya esta parte, y siguiente parte de términos es en función de la resistencia al tratamiento, la pan sensible, es obvio, su nombre lo dice, sensible a todo, MDR, lo más preguntado, parece fácil, es obvio, pero, hay que tenerlo claro, resistente insoniacida, rifampicina, todos sabemos eso, les pregunto, ¿cuál es el verdadero fármaco al que debería ser sensible siempre? la insoniacida, es lo primero que quiero que dé claro, el antituberculoso por excelencia, el que define el tratamiento, es la insoniacida, la rifampicina, ¿qué es lo único que hace? cuida que no le hagan resistencia a la insoniacida, es su chaperona, esa es su razón de ser, vino en el residentado de hace un par de años, una sola vez viene, XDR, extremadamente resistente, es la que es resistente a insoniacida, rifampicina, una fluoroquinolona, y un inyectable de segunda línea, ¿ya? eso también fue la pregunta, esto viene bastante en España, los XDR, y esto mono y poli, ya no es necesario, nunca lo he visto venir, pero está ahí por secas, esta diapositiva, de acá chicos, tranquilamente puede sacarte, el 20% de preguntas de tuberculosis, siempre preguntan, ¿qué es MDR? ¿qué es XDR? ¿qué es contacto? ¿qué es sintomático? siempre preguntan, esto de acá, preguntan menos, pero es un poquito más complejo, ¿no? las condiciones del paciente, ¿qué es un paciente nuevo? ¿qué es un caso nuevo? ¿es el primer episodio de TV? primer episodio de TV, o que recibió tratamiento por menos de 30 días, esta es la pregunta, acá hay dos datos que deben recordar, 30 días y 4 meses, ¿dónde estás? acá está, 4 meses, acá hay dos datos que siempre deben recordar, 30 días y 4 meses, 30 días se refiere, para considerar si el paciente se trató o no, si me traté 29 días y dejé, no llegué a tratarlo, no me consideran tratado, el punto de corte para que yo sea virgen, naif en el tratamiento es 30 días, ¿y por qué? porque los estudios han demostrado que la tuberculosis necesita más de 30 días para hacer resistencia, por lo tanto, si yo tomo, ¿se te ocurrió, Tomaste tu tratamiento con insonacidad 5 días? no es que le va a hacer resistencia a la insonacidad, ¿están bueno? o sea, la bacteria necesita más exposición para poder hacer resistencia, y han demostrado que es 30 días, por eso, antes de los 30 días, si tú tomas, puedes después volver a tomar, como si nunca hubieras tomado, pero pasas esos 30 días, ya cambias de condición, y te vuelves un abandono, el abandono, es el que deja de recibir tratamiento por más de 30 días, ¿te das cuenta? lo mismo, porque ya al pasar ese tiempo, punto de corte, ha pasado todas las condiciones para que el medicamento haga el efecto, ¿te das cuenta? pues ese número es importante, entonces, nuevo es antes de 30 días, abandonado es que dejó de recibir 30 días, y el siguiente número, fracaso, ¿cuándo has fracasado? cuando sigues positivo al BK, en esputo o cultivo, después de 4 meses, antes era 3, la guía cambió 4 meses, ahora es, ¿ya? no les digo por eso, porque muchos han podido estudiar de repente, antes del 2013, para el saludo de repente, y nos preguntaban 3 meses, era la clave de la respuesta, ahora es 4 meses, o sea, los 2 de la primera fase, y 2 de la segunda fase, hasta ahí te esperan, recién ahí te consideran fracaso, ¿ya? de tratamiento, muy bien, estos son los puntos más preguntados, ¿ya? vamos con los sencillos, curado, es aquel, que arrancó con BK positivo, y terminó con BK negativo, curado, pero no quiere decir, que haya terminado el tratamiento completo, porque para tratamiento completo, es aquel que terminó, el tratamiento, se vio BK positivo al inicio, terminó el tratamiento, y no tuvo BK al final, entonces, no puedo decir que estuvo curado, pero sí que recibió tratamiento completo, ¿cómo se llama la suma de los dos? curado más tratamiento completo, ¿cómo se llama eso? éxito, éxito de tratamiento, éxito es, curó, ¿quién te termina la curación? BK al inicio, y BK al último mes, y que coches tratado, que reciba todas sus dosis, las 104 dosis que hay, ¿ya? nos vamos a ver más adelante, muy bien, seguimos con las definiciones, cuando ya eres tratado, cuando ya eres caserito, cuando tienes diagnóstico de TV, y antecedentes de recibir tratamiento, por más de 30 días, por lo tanto, tú eres factor de riesgo, ¿para qué? se ha recibido 30 días, para MDR, por eso es importante, 30 días es el punto de corte, y va a salir, en la norma técnica, factor de riesgo para MDR, haber recibido más de 30 días, y haberlo abandonado, obviamente, ¿no? Recaída, es cuando te curaste, y te volvió a dar, eso siempre es una recaída, no se olviden, recaída, abandono recuperado, uno que abandonó, más de 30 días, y volvió a empezar, son definiciones operacionales, para los burócratas, fracaso es igual, fallecido es igual, y no evaluado, eso está fácil, entonces aquí hay un pequeño resumen, al ingreso del paciente, condiciones de ingreso del paciente, caso nuevo, tratado antes, dos opciones, y las condiciones de egreso del paciente, puede ser curado, tratado, la suma de los dos, que es éxito, ya sea curado, tratado o éxito, si vuelve a enfermar, se llama recaída, que era abandono, cuando deja más de 30 días, que es recuperado, cuando vuelve, después de 30 días de haber dejado, fracaso que era, cuarto mes, sigue positivo, fallecido, murió por TV, y no evaluado, que no lo dio ningún médico, o no tuvo beca de control,